El Departamento de El Bichá 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 Guaviare y Tomo. Además de los mencionados, se destacan los ríos Vita, Tuparro, Uvá, Elvita, Muco, Iteviare y Siare, los caños Tuparrito, Bravo y Mono. Las lagunas de mayor importancia son las de Sesema y Caimán. Vichá quiere decir, en la lengua indígena de la lengua Sikwani es Vichá. Vichá quiere decir, perdón, donde la sabana se convierte en selva porque el río Vichá como tal parte por la mitad del departamento y por la mano derecha queda solo selva y la sabana queda la mano izquierda. Entonces por eso es que dice que Vichá, que la sabana se convierte en selva. El Vichá es un departamento extenso. Si no estoy mal, es el segundo en el país. El Vichá es una región próspera, una región con resiliencia y que hoy ha superado los conflictos, la violencia, el narcotráfico para darle paso a grandes proyectos y a la gran expectativa de la productividad de nuestro país. El departamento del Vichá ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. La diversidad étnica, su biodiversidad y la hospitalidad de su gente hace que recorrer el Vichá sea una experiencia inolvidable. A nivel cultural, el departamento cuenta con el Parque Natural Tuparro y la reserva indígena de el Únuma, parte baja. Entre los lugares naturales aptos para el descanso y el ecoturismo se encuentran el Parque Nacional Natural Tuparro, los ríos Meta y Orinoco y los cerros de la Bandera y Santa Elena. La gente debería ir a mi hermoso departamento, debería ir a conocer por su paisaje, por su cultura, por su extensión. Primero que todo por la riqueza, la cultura que es indígena, que habitan en ese departamento, que son 70% indígenas, habitan 11 etnias de cultura indígena. Los ikuaniques somos su gran mayoría, los piapoco, los psaliva, los curripaco, los cuiva, los amorúas, los huipiaroa, que se encuentran por el orinoco. Son los pueblos que coexistimos y los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial, como los mapayerri. También los cuiva, que están en riesgo de desaparecer. Estar allí significa aprender a andar en la sabana, andar en la selva, en el monte, de noche, de día, a nadar, a atravesar los grandes ríos, a cazar, a enfrentar las grandes fieras y animales salvajes de nuestra selva, de nuestra llanura, a convivir con la naturaleza, con la flora, con la fauna, a proteger la vida misma que está en cada animal, en cada árbol, en cada rama, en cada flor que vemos a lo largo y ancho de nuestra tierra. En el departamento se realizan fiestas y eventos culturales como el Torneo Internacional del Corrío Llanero y los festivales como los de las colonias y el Encuentro de Tres Culturas, Folclórico El Cachicamo de Oro de Cumare y el Folclórico y Reinado del Curito. Dentro de poco se llevará a cabo el Festival del Cumare en el municipio de Cumarigo, la cual están cordialmente invitados. Es donde podemos estar más cerca de nuestra población indígena que en su gran mayoría es de la etnia Sikwani en el municipio de Cumarigo. Se llevará a cabo el 28-29 del mes de noviembre. Es una fiesta donde es multicultural. Van a estar todas las etnias que hacen parte de este bello municipio y de este bello departamento. Y pues los sitios turísticos, por eso los invito a que conozcan al departamento El Bichado. Hoy la riqueza cultural, la multiétnica y la pluricultural, perdón, sean ese valor agregado que tiene nuestra región, que tiene el departamento. Su riqueza acuífera, perdón, su riqueza fluvial, sus grandes lagos, sus ríos. Hoy la humanidad está hablando de bonos verdes. El día de mañana van a hablar de bonos azules, que son nuestras aguas. Tenemos el río Meta, el río Bichada, el río Guaviare, el río Vinoco, el río Tuparro, el río Muco, el río Tomo y muchos más afluentes que atraviesan nuestro departamento. Toda la riqueza que hay en la sabana, en las selvas y, por supuesto, y lo que he dicho siempre, la calidad de su gente. Eso es lo que estamos dando a conocer. Ya la época de terror y de horror pasó y estamos en nuevos momentos, en nuevos vientos de prosperidad. Y es una tierra demasiado apta para emprender y para prosperar. Como dice nuestro lema de nuestro escudo, es la tierra de hombres, la de todos nosotros, para todos aquellos que quieran llegar y quieran construir con nosotros allá en nuestro territorio. Allá los esperamos. El Bichada te espera para que conozcas esa parte de Colombia tan especial, con muchísima riqueza cultural, étnica y natural, que te transporta a una paz total, a reconectarte contigo mismo y a descubrir la belleza que tiene nuestro país. ¿Qué esperas para conocer este territorio tan especial como lo es el Bichada? Bichada te espera. ¡Gracias!